Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina el Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos chiles rellenos de queso en caldillo de frijol. ¡Ay! Un platillo vegetariano muy rico para toda la familia. No tienen que anotar nada aquí en la I que nos puso YouTube, viene la liga donde pueden ver la receta escrita, la pueden imprimir y todo eso. Así es de que no se preocupen. If you want to watch this video in English, please click the eye or look for the link in the information box. Déjenme les digo lo que vamos a requerir. Primero que nada vamos a necesitar cuatro chiles poblanos, que son estos, alargados. También dos tazas de frijol negro, puede ser del que ustedes gusten, yo voy a usar frijol negro ya cocido con un poquito de caldito. También aceite para freír, aceite vegetal suficiente para freír los chiles. Una taza de harina de trigo, unas tres ramitas de pasote, este lo vamos a picar finamente para adornar al final. Unos 400 gramos de queso oaxaca, que es este que viene como bolita y que se desmenuza. Y tres huevos, sal y pimienta y eso es todo lo que requerimos. Van a ver qué rico. Primero que nada tostamos los chiles poblanos sobre la estufa, directo sobre la hornilla dando vueltas con una pinza hasta que se vean negros por todas partes. Los ponemos dentro de una bolsa de plástico para que se suden durante cinco minutos. Les retiramos la piel quemada remojando la mano en agua cada vez que sea necesario. Cortamos por un lado y les quitamos las semillas y las venas. Colocamos las claras de huevo en un tazón y con un poquito de sal. Batimos con la ayuda de una batidora hasta un punto de turrón y agregamos las yemas. Continuamos batiendo unos minutos más. Rellenamos cada chile con queso desmenuzado hasta terminar de rellenarlos todos. Los pasamos por harina y luego por el huevo batido. Los ponemos a cocer en aceite bien caliente hasta que el capeado se vea dorado. Los ponemos sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Para servir, molemos los frijoles en la licuadora, los calentamos y hacemos un espejo en el plato con el frijol molido. Colocamos encima el chile capeado y decoramos con un poco de pasote picado. Pues ya ven qué sencillo es preparar estos chiles rellenos. Vamos a ver qué tal quedaron. Deliciosos. Si les gusta la receta, denos una manita para arriba. Aquí en la i les dejo la liga para ver la receta, dónde la pueden imprimir y todo. Para seguirnos aquí en Cocina Natural y encontrar muchas recetas como estas. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.